Ya ven muchos temas y también un invitado es Tomás Gómez, buenas noches. Muy buenas noches. Es el candidato socialista a la Comunidad de Madrid y últimamente también está sonando su nombre como posible en las quinelas sucesorias. Usted ya ha participado, ya ha ganado unas primarias, se ve participando en este caso en otras, esta vez para ser candidato a presidente de gobierno, señor Gómez. No, no, en absoluto. Es decir, mis únicas primarias son el día 22 de mayo y es para conseguir la presidencia de la Comunidad de Madrid, no para mí ni para mi partido, sino para la mayoría de madrileña. Ahí acaban, empiezan y terminan todas las ambiciones políticas. Pues seguimos charlando enseguida con Tomás Gómez, así empezamos 59 segundos. Buenas noches y bienvenidos a 59 segundos. Ya tenemos sentado nuestra mesa al primer invitado de la noche, la acabamos de presentar hace tan solo un instante. Es Tomás Gómez, el candidato socialista a la Comunidad de Madrid y también secretario general. Cambie totalmente de asunto, hay un rurrum político, la cronamente, permita que le insista. Usted dice que no se ven esas quinilas, pero también han sonado otros nombres, como el de Carma Chacón, la ministra de Defensa, o el propio Alfredo Pérez, Rubalcaba. ¿Cree que la señora Chacón, que por cierto ha estado en un mitin con usted, sería una buena candidata? Nuestro invitado y también para los analistas de esta noche, Paco, cuando quieras. Y le aseguro que si ha superado la prueba de Fernando Onega, la mía va a estar chupando con el programa. Hoy ha habido una jornada larga esta mañana en el Congreso de los Diputados. El presidente del gobierno primero comparecía para explicar el último Consejo Europeo. Allí el presidente Zapatero ha explicado que se empieza a recuperar la economía, pero que el empleo, la recuperación del empleo todavía será lenta. Por su parte, Manuel Rajoy también ha apoyado las medidas de Bruselas, pero en este caso ha insistido en que el problema es Zapatero. Bueno, empieza la recuperación, según explicaba el propio presidente, pero dice que la creación de empleo ya será otro cantar. ¿Qué os ha parecido la comparecencia del presidente? Porque en el debate había mil temas, es verdad. Se juntó el problema sobre la reunión que empezaba a salir ya en esta mesa y que preguntaba a Fernando de qué nos estábamos refiriendo después de esa comparecencia. Ha sido sin duda uno de los temas estrella desde el sábado cuando se produjo esa reunión de más de cuatro horas con los grandes empresarios. Vamos a hacer, si os parece, un pequeño repaso por algunas de las frases que dijeron algunos de ellos destacados. La primera que vamos a leerles es la de Rodrigo Rato, de Bankia, dijo que se ha hecho mucho, pero hay que llevar las reformas más allá. Otra declaración fue del presidente de Mercadona, de Juan Roch, que dijo que la situación es más grave de lo que creemos y que la culpa la tiene el sector inmobiliario. Otra cita también a tener en cuenta y apuntar en el blog. Precisamente, ¿para qué sirven este tipo de reuniones? No es la primera, es la segunda. Hace también unos meses hubo una reunión de características similares. Y también en la sanidad, el debate lo sacó a la escena, el presidente de Murcia lo sacó, pero luego lo matizó. Lo cierto es que este es uno de los temas que van y que vienen y quizás en tiempos de crisis reaparecen, aunque el presidente del partido... ...y vamos a empezar a hablarles de un tema que hemos conocido esta semana, y son las actas de ETA, esas supuestas conversaciones entre el gobierno y la banda terrorista entre 2005 y 2007. Un tema que ha vuelto a enfrentar a Partido Popular y Partido Socialista. En esas actas también se habla del caso Faisán, de ese supuesto chivatazo también a la banda terrorista. Pues bien, Mariano Rajoy ha vuelto a acusar al gobierno de engañar a los españoles y por su parte, desde el Ministerio del Interior se insiste en que no pueden dar credibilidad a los terroristas. Pago, ¿te has sorprendido el contenido de esas actas? Bueno, alguna cosa ya se ha visto. En este asunto empezamos ya la recta final del programa y nos gustaría hablar de la situación en Libia, esa reunión, esa cumbre de los líderes de la coalición internacional en la que estaban buscando alguna salida para mantener la expulsión a Gaddafi del poder. ¿Cómo creéis que van a conseguir expulsar a Gaddafi del poder, una Libia sin Gaddafi, cuando Gaddafi no quiere salir? Ya sé por qué hoy está tan despierto Fernando Ónega. Ay, adiós. No adelantó el reloj el sábado. Bueno, señores, que pasen una buena semana. Les esperamos aquí el próximo miércoles. Buenas semanas. Hasta luego.